Los días 24 y 25 de junio se celebrará un curso sobre derecho concursal en el que nos plantearemos si nuestro marco legislativo actual es realmente una oportunidad para las empresas que se encuentran en estado de insolvencia o en riesgo de estarlo o si simplemente nos encontramos ante un compendio normativo a través del cual de forma prácticamente inexorable las empresas se verían abocadas hacia su liquidación e incluso su desmantelamiento. A través de este curso pretendemos traer a los cursos de verano de la UPV la materia concursal por considerarla una cuestión importante en nuestra sociedad y en nuestra economía por las múltiples derivadas que tienen los ámbitos jurídico, empresarial, productivo, laboral e incluso social. Abordaremos temas tales como los planes de reestructuración como forma para evitar la declaración concursal, temas relacionados con la venta de unidades productivas como fórmula para mantener el tejido productivo y los puestos del trabajo, temas relacionados igualmente con los créditos de derecho público dentro del procedimiento concursal e incluso temas o cuestiones relacionadas con las consecuencias penales para el empresario. Para ello contaremos con magistrados de los ámbitos mercantil y penal, contaremos igualmente con profesionales que se dedican o que ejercen su actividad en este sector y igualmente con trabajadores o representantes de las administraciones públicas. El curso está dirigido hacia aquellos profesionales que trabajan en este sector de concursal, de reestructuración o de insolvencia de las empresas como igualmente hacia aquellos profesionales que deseen adentrarse en este sector aunque no trabajen habitualmente en él e igualmente hacia estudiantes, bien sean universitarios o incluso no universitarios. Por todo ello os invitamos a participar en este curso de derecho concursal de los cursos de verano de la UPV.